Si son nueve, que ha habido bueno, que ha molado, que no, que cambiaríamos, que no, vale No voy a poder dar mi opinión del tema rank hecho competitivo porque ya sabéis que no juego Sería muy hipócrita hablar de eso sin tener ni puta idea, así que no vamos a hablar de ese tema Cosas buenas que hemos tenido esta siso Bulk, sacada de polla, las cosas como son Un personaje muy bueno, aunque ya sabéis que yo no la juego, vale, Makin la juega muchísimo, la está maineando Pero yo por ejemplo no la juego apenas, no la juego apenas porque con el tema de los wallchamps y tal Se me abre siempre el propulsor y el propulsor, no sé ni hablar Y no la utilizo mucho, pero a pesar de no usarla, sé lo buena que es Tiene muchas posibilidades porque puedes retomar high ground, puedes zonear, puedes hacer de todo, vale Puedes hacer de todo, rotaciones por el mapa, información cuando estás en el aire con lo de escanear a la gente Es la hostia, es la hostia No sabría yo decirte que le nerfearía o le reduces a lo mejor la mochila, la gasolina por así decirlo que tiene el jetpack No lo sé, no sé cómo nerfearía a Bulk, el lore de Bulk ha sido espectacular Ha sido espectacular El tema de que sea la hija de un personaje que hemos matado en Titanfall me parece de locos, me parece brutal Las skins también están bastante guapas, no son nada del otro mundo pero están guays, están bien No ha pasado como con Fuse, que ha sido una mierda, me ha gustado, ha estado muy muy chulo Por ahí, bien respawn, la hostia Más que hemos tenido esta season, el arco salió estando roto, siendo un arma muy difícil de usar No es un arma que puedo usar cualquiera, es un estilo de windman pero más difícil aún Le cayó nerfeo, no fue un nerfeo que lo dejasen por el suelo, las cosas como son Lo nerfearon pero seguía siendo bastante útil El único problema con el nerfeo del arco y por el que considero que es así Es por el stack de flechas que tiene A pesar de ser un arma muy difícil, lo utilizaba bastante gente Que es muy difícil encontrar balas Es el único arma que tiene solo munición para él El resto comparten munición, entonces es bastante sencillo encontrarte balas de ese arma Pero si no tienes una loba, es muy complicado encontrar balas Como son stacks tan pequeños, para llevar una cantidad decente de flechas que te pueda dar para el resto de partida Ocupas muchísima Te sale más a cuenta pillar otro arma Sí, una cosa que me lo estáis diciendo es lo de que puedes recuperar las flechas Sí, eso es verdad, con el resto de armas no puedes Pero la gran mayoría de veces no vas a poder recuperar esas flechas Porque o bien las has mandado a cuenca, no sabes dónde han caído No puedes estar pasando la escoba A veces sí, que matas una parte y vas y tienes las flechas ahí Pero muchas otras veces estás disparando a alguien que se está moviendo O la fight se cambia de lugar o tal Y no vas a ir a recoger esas flechas Sinceramente creo que para la Season 10 Algo que harán seguramente será subirle el tamaño de los stacks La verdad Así que por ahí, bien Nerfeo de arco bien, lo único que os he comentado Pero buen arma, difícil de usar Pero es lo que hablamos, ¿no? Riesgo-recompensa Es un arma que si eres buena con ella Te va a partir la cara de lejos, te va a partir la cara de cerca Te va a hacer mierda Porque una persona buena con el arco, cuidado Arenas Muy, muy chulo Me han gustado Pero lo único que no me ha gustado Y esto no es ni culpa de Apex Ni culpa de Respawn Ni mucho menos Es como lo juega la gente No me divierten Porque literalmente son Rankeds en Arenas ya En la Season 10 nos van a incorporar ya El modo Rankeds en Arenas Pero es que estoy jugando Rankeds ya Una pública Es una Ranked El Skill Bench Matchmaking de las Arenas está mal Tienen que darle una vuelta porque está mal Con tus compañeros nivel 35 y nivel 27 Contra 3 tíos Stack de 3 tíos Predator Con estrategias ya Literalmente son injugables Si no la jugáis con amigos No estoy diciendo que eso esté mal Cada uno juega como quiere Para los que no hacen eso No son divertidas Considero que las Arenas bien Pero no es culpa de Respawn Que no se disfruten tanto Es por la comunidad ¿Qué más? ¿Qué más? Por fin arreglaron el no fill Ya no juegas dúos solo A veces falla Pero no es lo de antes Si tenías suerte Jugabas una partida con alguien Ahora Encuentras compañeros Sobre todo por el que lo arregló Porque según pusieron en Twitter Fue como una persona Básicamente O sea Evidentemente es un equipo Pero como que fue una persona El que dijo Por aquí Gracias Otra cosa buena De esta Season Las skins Las del pase de batalla No El pase de batalla Muy flojo Se salvan dos skins Pero Las skins de los eventos 10 de 10 Las skins que ha habido En los eventos Han sido una sacada De polla Guapísimas Guapísimas Y la reliquia Mamita con la reliquia Mamita con la reliquia Que habéis sacado Cabrones Brutal Y mira que no juego a Revenant Pero aún así Es de locos ¿Qué más? Los eventos Kings Canyon Y Wall's Edge Oje Los mapas Sin tocar De los eventos Que más me han gustado Sin lugar a dudas Poder disfrutar otra vez Del mapa sin cambios Poder volver a estar En Skulltown Poder volver a disfrutar Wall's Edge Con ese capital Tan frenético Poder disfrutar otra vez De Wall's Edge Con el cielo Que da gusto jugar Y no el rojizo Que tenemos ahora Que chirría Y no apetece Seguir jugando El evento fue La puta hostia Me gustó Muchísimo Si lo volviesen a poner No se quejaría nadie Estoy convencido de ello Y fue algo muy sencillo De hacer para ello Coger los mapas Que tenías al principio Y los pones ahí Jugar a Revenant En Skulltown A Valk Personajes que no habían podido Estar en esas zonas Por continuidad en el tiempo Y se han podido disfrutar ¿Qué más? Nuevos mapas De arena No me esperaba Que nos iban a poner Creo que tres mapas nuevos ¿Verdad? Desde la salida del modo arena Espectacular Overflow El de Lava City Y el de Olympus ¿Verdad? Y luego El de Kings Canyon Balancearon el transcurso De la season La economía Se dieron cuenta Que había una economía Que no estaba del todo bien Y la balancearon Nice ¿Qué más hemos tenido bueno? El lore de los cómics Según me habéis dicho Ha sido la hostia Yo es que perdí la fe Me gustan mucho los cómics Os los traía a Youtube Pero después de dos seasons Con un lore de mierda A mí se me quitaron la fe No me gustaron todos los cómics Que teníamos hasta ahora Y según me habéis dicho Este ha sido la hostia O sea que lo voy a poner Como algo bueno Porque como os digo Cojo la opinión En global De todo el mundo Sigo opinando Que es una cagada Que sigan poniendo Un capítulo del cómic En el juego Otro en Twitter Poned los putos cómics Todos juntos En el juego ¿Qué más? Cosas buenas Tíos Cosas buenas Ciertos Los emotes Los emotes Mola muchísimo Tanto como cuando acabas La partida Y puedes celebrarlo Tanto como hacerlo Durante la partida Lo único que para mí Ha sido una cagada Es que quitasen Lo de poderlos usar Moviéndote El bug de Revenant No sé si ponerlo Como bueno O como malo Porque no se escucha a Revenant Pero es que literalmente Ahora parece que no tenga audio Revenant No lo sé Es que es muy raro Me gusta Ahora todo lo que puede escalar Es la polla Mola muchísimo Me ha gustado El nerf de Octane Necesario Me parece bien Se han pasado con Horizon Le hacía falta un nerf Pero se han pasado por todos lados Líneas de voz para la ulti Correcto Bien Eso Eso está muy bien Poder pinguear Cuanto te queda de ulti Bien Más líneas de voz Llevan el Overwatch Desde que salió Y no sé cómo No se les ocurrió Copiarse eso Bien Eso Mola mucho Bueno Ahora vamos con las balas Pues objetivo ¿Veis por dónde voy? No puede ser Que saques Una Season Y literalmente No es que no puedas jugar Las primeras horas Estamos hablando Que tuvimos Tres días Que era Prácticamente Imposible Al nivel de que yo me hice Un stream de 7 horas El primer día de Season Y no pude jugar Y el tercer día Es el único día Que pude jugar Y no se podían Jugar las arenas Que era La novedad De esta Season No te encontraba Partida Tengo amigos Que quisieron volver a jugar Esta Season Como no pudieron jugar En 3 días Se volvieron a desinstalar El juego No sabéis La de gente Que les habrá pasado eso La de posibles jugadores Que iban a volver a jugar Apex Legends Después de Mil chascos Iban a darle Otra oportunidad Porque venían a integrar Algo nuevo Ha sido el peor Lanzamiento De Season Que hemos tenido Jamás Y mira que el de la Season 6 Dejaron el listón alto El hacker Una persona Que se le antojó Que a nivel Mundial No se iba A jugar Apex Legends Puso Un link A una página web Donde explicaba Que estaban Engañando a la gente Vendiendo un juego Que no se podía jugar Por los hackeos No tiene ningún sentido O sea Es una putada Que hackeen tu juego Si Porque lo es Pero ya no estamos hablando De que te hayan hackeado No estamos hablando De que una puta persona Ha puesto en hacke A uno de los mayores juegos Que hay actualmente Ese tío Si quisiese Podría haber hecho Una puta locura Nos puso un link A una página web Donde explicaba La situación de Titanfall Pero ese hijo de puta Podría haber puesto ahí Un troyano Podría haber mandado Que te hackeen Todos los datos guardados De tarjetas de crédito Que tengas De tu Paypal De tu todo Podríamos estar hablando De que podríamos haber perdido Todo el dinero De nuestras tarjetas de crédito Podríamos haber perdido Todo O una estafa de criptomonedas Que ahora se lleva mucho Es una puta locura Hacker pana Insisto No está bien hackear un juego Pero Podría haber sido Muchísimo peor Y a esto Quiero añadir también Los ataques De dos Que cuando pases De diamante No puedas jugar Rankeds Porque literal Hay personas Que están haciendo Ataques de dos Ataques de dos Donde no puedes jugar Te saca de la partida Pierdes tus puntos Y en el lo alto Pasa muchísimo más Una locura De hackers Que hay Porque Te metes en Twitter Y cada día Estás viendo Pros Que están poniendo Clips de hackers Tío Literalmente Viendo como Están tirando Las partidas Están utilizando Hacks Utilizando un glitch Del rifle de carga Lasereando a todo el mundo No puede ser eso Por lo menos Nosotros tenemos Una persona Que se encarga Directamente De banear a gente Que tengan pruebas Del rollo Ven a una persona Utilizando hacks Y literalmente Le pegan el ban Directo Aún así Es una puta locura Los servidores No es normal Que esté funcionando Tan mal Los servidores A nivel mundial Que ya los servers Que tenemos Son malos De por sí Tenemos 16 De tick rate Eso es una mierda Eso es una mierda Comparado al resto De juegos Battlefield que va a salir Creo que tiene 64 De tick rate Para que os hagáis una idea La comparación De todos los problemas De problemas de desconexión De problemas de caídas De problemas de audio De problemas de estabilización De problemas de todo Los servidores Están en la puta mierda Parece que tengan Un puto hamster Dentro Pero Buenas noticias Este mes Se les acaba el contrato Con la empresa Que llevan sus servidores Este mes Se acaba el contrato De 6 años Que tenían firmado Podemos estar Ante el primer cambio Esperemos que de verdad Inviertan en servidores ¿Qué más? Cosas malas Balanceo de armas Al igual que he dicho Que el balanceo del arco Fue muy bueno El balanceo de la Spitfire ¿Cuánto hemos estado Con la Spitfire, tíos? Ahora Se usa un poco menos Pero Pero la cosa es que La Spitfire Te reventaba de lejos Te reventaba de cerca Te reventaba a media distancia Te reventaba hasta cuando No estabas jugando Y estabas en la bañera Tomándote un baño relajante Con una bomba De estas de jabón Te reventaba Donde sea Le daba igual Era una locura Ahora está un poquito mejor Pero aún así Han tardado muchísimo En nerfearla Y sigue siendo una broma El nerfeo Sigue estando muy fuerte Y lo de la Eva Lo que no puede ser Es que no puedas Ganar Con una escopeta A otra escopeta Yo hablo de que La Eva está fuerte Por encima De las otras escopetas Por la cadencia Y por el daño que tiene Te va a ganar Son números Te va a ganar Es así Es como cuando Lo de la Mastiff Pero no quiero Que la nerfeen A nivel del suelo Yo busco Que esté balanceado Y que no Una persona No vaya a perder Una pelea Por no llevar ese arma Sí que es verdad Que la Eva Está muy fuerte Muy fuerte Literalmente Que la nerfeen A lo mejor no Pero a lo mejor Que dejen el resto Escopetas Como parejas ¿No? Parejas Sí Lo del cambio de Olympus Han puesto una nave Y unas raíces Alrededor de dos edificios Entiendo que esta season Hemos tenido modo arenas Nuevos mapas en arenas Hay que ser permisivos Bajar un poco la expectativa De decir Es que el resto de seasons Habéis cambiado los mapas Y han estado guapos Y esta season Literal Han cogido una nave Han hecho así La han puesto ahí Y han dicho Actualización de Olympus Pero también os digo Prefiero eso Que digan Actualización de Olympus Ha caído un meteorito En botánica En el campo de Ring Una explosión atómica La cascada se ha desbordado Ha inundado Toda la parte de Play 5 Todo lleno de aguas Todo destruido La verdad lo prefiero Prefiero que hagan Poquitas cosas A que destruyan ese mapa Porque es muy puto bonito Me gusta mucho Y creo que ya está Creo que hemos tocado todo Así que Espero que os lo hayáis Pasado bien Muchas gracias guapetones Adiós Adiós Adiós